Hindu ki musulman eki yallar forman Amar mazad ved bap nai Oh Allah, amar mazad ved bap nai Tin tiki ya sorote, hibo mondir thakote Amar kuno ved bap nai Oh Allah, amar kuno ved bap nai Hindu ki musulman eki yallar forman Efele, raz nitiya khaqai se, anfele, humpri tiye bani se Eta sapuriye, dhangi dharishe, okamor hatham puru hiyaya hongskitir nidharkhan Sapuri tu nanaam, tin niti te kya Sapuri tu t vahkore kebal islam dharmabala mbi lukye Sapuri tu t ase, eta or dhahotika purani hibamandir Ego rhu hindu humprata yor luk nathaka Sapuri tu t thaka hibamandir tu t Jywa baunna basar dhari islam dharmabala mbi lukhokale Swashita koriya ghi se Aru ea pabitra hibaratri dhintur dhrisse Aru hindu dharmabala mbi lukhokalak hahai kori boli Agbaki ahi, upusti thakil sthaniya musulman lukhokaluk Ea aapna leke dhekhi se Tinti ka srata Unesha unusha 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 senat Moha kutiti Ashtra moha gwaal buliukabala ghiba Tekhe thakil ea yad ee mandir tu Potishta kori gishin Ea mandir tu Aajil eke akkha tawashtati aase Ea mandir tu Maazate alo Puritakta hifishil Dhari u Vibhindna karan bokhato Vatamani Musulman Iyad bach Baha baha Musulman Mnoha Fakalor Parokhat Ea mandir tu Ea pandir tu Ea pandir tu Ea pandir tu Ea pandir tu Tekhe thakil ee Dhashashto Kostoshto Sikhaar kori Ea Aru Aru Aami Ene Taunan Shalat Thakki Zibla Khunni Thakki Zibla 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 Amén. y el libro de la Iglesia de la Iglesia. La condición es que losrieros sonidos tiene que desarrollar el año de 10 kilómetros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.